¡Aquí te quiero más yo! Yo que borra yo que sí jaja Yo que liga yo que te va Yo que sigo yo que lo hago Para que me creo ¡No me llamo por mí, me llamo por mí! ¡No me llamo, me llamo, me llamo por mí! ¡Aquí te quiero más yo! ¡Iranto te quiero más yo! Yo tengo marcha a mi herida, yo tengo verdad, yo tengo jugado, amaré, 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 amaré. ¡Gracias por ver el video!